Vine a traerte esto. ¿Para mí? Es una carta de mi hermana. Me pidió que te la entregara. Pero... Léela. Gracias. ¡Ay, Ivo! Me enteré de la novedad. ¿Novedad? ¿Así que te divorciás? Ah, sí, sí. Sí, así. Me imagino que no será por esa chirusa, ¿no? Mirá. Chirusa las pelotas. No estoy hablando con vos. Pero yo sí estoy hablando con vos. Antes de hablar de mí, lávate la boca. ¿Sabés con quién estás hablando vos? Por supuesto que lo sé. Estoy hablando con la amante de Ivo, de Federico, de Damián, de Pablo. ¿Querés que siga, linda? ¿Y vos no vas a decir nada? ¿Qué te voy a decir? Ya tienes razón. ¿No? Miquita, ahora contame vos. ¿Qué pasa con el rubio? Porque bueno, ahora que se divorció... Ahora que se divorció, nada. Yo no me quiero enganchar con eso. ¿Que te vas a casar con el morocho nomás? No, no me puedo casar con Sergio si antes no me sacó a Ivo del corazón. ¿Pero con qué quedamos? ¿Viste? Porque ahora que el rubio está libre... No. Nada. Yo estoy bien con Sergio. ¿En serio estás bien? Sí, en serio. Estoy pensando cada vez más en él. Aparte lo quiero mucho. Bien. ¿Qué te escribe la Tero? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿El Tero te escribió? Sí. ¿Y qué te puso? ¿Qué te puso? No sé. ¿Que no la abriste? O lo... Nunca abrí la carta que te mandan. ¿Por qué? No sé. ¿Puedo pasar? Ya estás adentro, por favor. ¿Cómo estás? Mal. Sí. Imagínate. No, no quería preguntarte porque sé que no es fácil un divorcio. Ahora, ¿por qué tan rápido, Ivo? Porque duró demasiado. ¿Cómo que duró demasiado? ¿Sabes, Victoria, que yo no soportaba más la idea de estar casado? Y no, no por Florencia. Pobrecita, ella era divina. Fue una mujer de diez hasta. Incluso me soportó tantas cosas horribles. Era... Era una víctima. ¿Una víctima? Sí. Sí, fue una víctima mía. No entiendo, Ivo. No entiendo lo que me estás diciendo aquí. Yo la usé. ¿Cómo que la usaste? La usé. La usé mal. La usé para... Para escaparme de... ¿Para escaparte? ¿Para escaparte de qué? ¿De quién? De la mujer de mi vida. Hijo. ¿Me estás hablando? Ay, no. No puedo más. No te pongas más. No llores más. No. No puedo más. Sí podés más. Estoy mal, Vicky. Estoy mal. ¿Qué pasa? Pero los niños de tu hermana no te hacen bien. Un poquito. Un poquito. Perdóname. No, no tengo nada que perdonarte. Es más, ¿sabes una cosa? Cuando yo era chiquita, siempre te veía a vos como alguien grande y sabía que si me pasaba algo me ibas a defender. Y a veces cuando vos te ponías mal era como que yo no sabía quién me iba a defender y... ¿Taba tu papá? Nunca estuvo papá, Ivo. ¿Quién me defendía cuando me pasaba algo en el colegio? ¿Quién? Te quiero mucho. Ay, Blanca. Yo. No, no. No, no. Verá, no.